Subtitulado por Jnkoil ¡Déjalos solos! No sé si sabes cómo funciona esto Pero aquí las normas las pongo yo Tú hablas y yo te escucho Luego hablo yo y tú me escuchas a mí Es una cuestión de respeto No me gusta que me saquen de la cama Y menos cuando tengo una chatia al lado Así que dime, ¿qué estuviste haciendo? Ayer por la noche y asuntos zanjados Vale, pues Ayer por la noche estuve en el taller Con mi tío trabajando y... A las once me fui a mi casa Te lo juro, te lo juro, por favor Créeme, por favor, sácame de aquí ¿Cuánto haces que nos conocemos? ¿Tres? ¿Cuatro años? Me das un mierda cuando te conocí No seas más que meterte Yo hablé con mi primo Musta Y te saqué de esa mierda No sé, estoy agradecido, créeme que estoy agradecido Estoy como tu primo, por favor Sácame de aquí, por favor No hice nada, por favor, créeme ¿Te acuerdas cuando currábamos juntos aquí? Como nos escondíamos al cierre Para pillar mercancías Y meternos Y a la mañana siguiente Poníamos cara de niño bueno Para que mi primo no se diera cuenta La misma cara que tengo ahora enfrente de mí Mira, te voy a decir dónde estuviste anoche Estuviste contándole nuestros planes a la otra banda A la banda de Hans, a nuestros enemigos Y eso no está bien ¿Sí o no? Faru, me obligaron Por favor, Faru Mira Yo soy buena persona Y sé perdonar Pero yo no soy yo Yo represento al club Y ellos están hartos de tus gilipolleces No te creas que yo soy como mi primo Musta Yo sí tengo que desechar desechos Faru, por favor Por el club Tanto tú como el club Está destinado a desaparecer Dale recuerdos a Musta Bueno chicos Último examen del curso Saben que aquí se la juegan Como ve a alguno copiando Se va para afuera Mucha suerte Gracias Gracias por ver el video.